Sí, mira, nosotros nos pusimos en contacto con el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough porque nos interesaba que los estudiantes conocieran un poco más de lo que es el evento del Eclipse el próximo 8 de abril y lo que hicimos fue que ideamos unas actividades, además de una presentación, ideamos unas actividades para que los estudiantes pudieran conocer más, no solo del Eclipse, sino también de lo que hacemos en las noticias. Creo que es bien importante porque es un evento que pasa muy pocas veces, pasan casi decenas o cientos de años antes de que vuelva a ocurrir otro y yo creo que orientarlos a ellos, a llevarlos a esa historia para que la conozcan, que sepan cómo verlo, para que no se lastimen sus ojos, por lo menos creo que es bien importante para los estudiantes conocer eso y qué más que conocerlo a través de una persona que ve a través de la televisión y a través de las noticias. Hoy fui allá afuera y grabé mi amigo Victor con otro muchacho trabajando en Telemundo y él estaba montando la micrófona.